Y ahora está con nosotros el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo. Buenos días. Buenos días, Susana. Buenos días a todo el mundo. El 25 de marzo ustedes fueron a la manifestación a Valencia y me diría estimativamente cuánta gente acudió. ¿Estimativamente cuánta gente acudió? Bueno, mucha, muchísima gente. Yo no soy de los que sepa calibrar esto, pero bueno, mandé a uno de la asociación que recorriera toda la manifestación y fuera haciendo una estimación. Y él me dijo que superábamos los 5.000 con creces. Yo he visto un vídeo del Paller, hay gente que lo sigue y la estimación que él tenía eran entre 7 y 8.000 personas. Es decir, usted dice, lógicamente siempre es más prudente. Víctor, tú eres más prudente y sé que es lo que vosotros estimasteis. El Paller dice entre 7 y 8.000 personas. Sí, así es. Incluso la luz de caza habla de 20.000, que es una barbaridad porque yo estoy seguro que no. Pero bueno, ya sabemos cómo es el tema de las cifras. Yo ni voy a ganar más ni voy a ganar menos por decir lo que de verdad creo que hay. Y para mí, que haya más de 5.000 personas es un gran éxito porque los independientes nunca habíamos movido tanta gente. Tanta gente. Cuando dice tanta gente, hablamos de gente de... Vamos a ver ahí, sobre todo había agricultores. La mayoría éramos agricultores. También había un grupo bastante numeroso de cazadores y luego distintos colectivos de otra sociedad civil y que nos apoyaron. Y que bueno, pues estamos muy agradecidos a ellos porque al fin y al cabo son consumidores y como consumidores tienen muy claro que hay que defender el producto nacional y que hay que defender la soberanía alimentaria. ¿Distintas asociaciones de distintas comunidades autónomas? No, vamos a ver. Eran todas valencianas. Unión Activa Valencia, Fueron Valencia. No sé, había algún partido político también. Pero sí, eran valencianos. Y gente sí, gente de fuera sí. O sea, vamos a ver. Yo vi a dos personas de Barcelona que me dijeron que habían venido. A representación de otras asociaciones, a lo mejor. Ah, sí, 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 sí. A Solite, por ejemplo, la asociación del olivar tradicional, pues mandó gente y su vicepresidente le dimos voz en las alocuciones porque habían venido desde Jaén. Claro, en este caso de alguna manera es como cuando ellos se manifiestan en su zona. Ustedes también no van la cantidad de gente, cantidad de gente que han ido aquí, pero van una representación. Efectivamente, en apoyo pues debemos de ir una representación, un apoyo suyo. Allí, cuando leyeron el manifiesto, ¿hubo gente que se interesó por este manifiesto y que lo desconocía? Por ejemplo, ¿gente que pasaba? Bueno, vamos a ver. Gente que pasaba poca porque es que llenamos la Plaza de la Virgen. Y encima el ayuntamiento, y esto quiero hacer una denuncia pública, el ayuntamiento de Valencia, el ayuntamiento del señor don Joan Ribó, ha puesto todas las dificultades habidas y por haber para que esta manifestación no se celebrara. Primero nos puso problemas sobre el tema del itinerario. No podíamos pasar a pie por delante del ayuntamiento cuando resulta que sí que pasa la cabalgata de las reinas magas. No podíamos ir tampoco en contradirección y al final pudimos acordar un itinerario que más o menos nos satisfizo a todos. Pero los tractores, los tractores, la policía municipal quería que fueran a 20 por hora y que abandonaran la manifestación lo antes posible. No cortaban en los pasos de peatones para que pasaran los tractores de una forma ordenada y sin que nadie les cortara, sino que se veían cortados por paso de cebra. Y la única fijación es que los tractores abandonaran cuanto antes la manifestación. Llegados al punto donde ellos dejaban la manifestación, la idea era que se quedaran parados y que los que íbamos andando los superáramos. De tal forma que ellos también participaran en esa manifestación a pie viéndonos pasar a nosotros. La policía les dijo que no, que salieran, que salieran, que salieran. Y los echaron fuera de la manifestación de una forma irregular porque ellos no entorpecían ningún tráfico porque era el itinerario de la manifestación y las calles estaban cortadas. Luego, llegados a lo que es la Plaza de la Virgen, allí la Virgen se retiró el jueves. Y el jueves la empresa que la retiraba, le faltaban unos hierros por retirar y le dijo al ayuntamiento que el sábado, el sábado a las 12. Si el ayuntamiento sabía que el sábado a las 12 había allí una locución de una manifestación, ¿por qué les citó el sábado a las 12? Estuvieron casi toda la mañana mientras ponían la megafonía, y eso puede dar fe Pepe Nebot que fue allí con el tema de la megafonía para saber cómo se ponía y demás. Y estaban los camiones y la grúa, una grúa enorme, parados. No hacían nada y se pusieron a trabajar y a hacer ruido cuando nosotros llegamos. Y se marcharon en cuanto nosotros terminamos, por supuesto. O sea, esto es... no lo sé. Sí, pero estas personas cuando usted, es decir, la gente que estaba manifestada, puede dar fe de que esto estaba ocurriendo. Es decir... Claro, hay fotografías, hay vídeos, hay de todo de este evento. Del ruido que estaban ocasionando para que ustedes no se entendieran y demás. ¿Están ustedes muy molestos por esa situación? Por supuesto, al final ellos pararon porque la gente se le echaba encima. O sea, la gente empezaron a silbarles, a gritarles y tal, y los funcionarios pararon. Es que yo creo que hubieran tenido que respetar ellos mismos el hecho de que en un momento dado se va a hacer una locución y ellos no pueden estar entorpeciéndolo. Hombre, claro, se invade la plaza. Son rodeados por un mogollón de gente y ellos siguen allí trabajando. No es que sigan trabajando, es que empiezan a trabajar, que es lo gordo. Sobre todo porque ustedes tenían gente que habían ido antes para ver cómo se preparaba todo esto. Porque lógicamente siempre cuando hay este tipo de evento, de manifestación, van antes para saber dónde está la locación, dónde habrá para poder subirse. Es decir, y vieron que estaban parados hasta el momento que empezaron a ver llegar a la gente. Efectivamente. Pepe Nebo dijo, bueno, ahí hay dos camiones y una grúa grande, pero hay simplemente tres hierros cuadrados que los cargarán enseguida y se irán, me imagino. Nada, se esperaron a las 12. Y pudieron dar fe de que esto estaba preparado. Es increíble. Sí, sí, totalmente. Mire, usted sabe, bueno, y todos los oyentos saben que nosotros... Bueno, para que la gente lo sepa, Joan Ribó es de compromiso, por si alguien no lo sabe. Porque aquí vienen elecciones y yo creo que tenemos que empezar a señalar a quienes actúan de forma despótica. Mire, nosotros en fin de semana no tenemos programa y lógicamente no pudimos dar ninguna noticia de lo que iba siendo la manifestación. Pero, o es que lo ha acaparado todo el incendio que tenemos, o es que ustedes no pasaron información de lo que estaba ocurriendo a los medios. Bueno, nosotros no solamente hemos mandado notas de prensa, sino que tenemos un cuadro de periodistas a los que les mandamos la notificación. Yo concretamente, porque ya que estaba allí a PUN, hablé con una periodista PUN y me dijo, sí, sí, la que está de guardia acudirá, te doy el teléfono para que hables con ella. Yo hablé con ella y efectivamente apareció. Apareció, nos entrevistó a todos, pero luego aparecieron 20 segundos en el informativo de la mañana y 0 segundos en el informativo de la noche. En el informativo de la noche, ese mismo día, había una manifestación contra... Determinada, una manifestación. Vale, vamos a decir determinada, pero que bueno, de algo que no es un problema en España, porque somos el país más tolerante del mundo. Y la prueba de que no es un problema en España es que la manifestación tenía 25 personas. Bien, pues esa manifestación de 25 personas tuvo un espacio de tres minutos en APUN, la televisión valenciana. Una manifestación también en Francia, que era por un tema de pozos, otros tres minutos. Nuestra manifestación, un problema social, un problema del campo valenciano, no tuvo absolutamente ni un segundo en la televisión pública que pagamos todos. Una manifestación que, como hemos dicho, hay más de 5.000 valencianos manifestándose. No tiene un espacio en la televisión pública valenciana. ¿Tú estás satisfecho de lo que ocurrió el día 25? Yo estoy muy satisfecho y además dije que era importante que la gente viniera a la manifestación porque esto iba a ser la espoleta para que el mundo rural en España estalle. Y lo vamos a conseguir a pesar de los medios de comunicación. Ya se está organizando una manifestación en Madrid para el día 14 de mayo. Y el mundo rural va a empezar a moverse de cara a elecciones para que en las elecciones se empiece a hablar de nosotros. Y por supuesto también esas políticas, porque nosotros lo que queremos son cambios de políticas. Nosotros no pedimos deseos ni pedimos cosas que parece que nadie tenga la culpa. Yo creo que lo que intentan es participar en esas mesas que deciden sobre el futuro de la agricultura. Es decir, que se les pregunte. Por supuesto nos pregunte, pero también que la gente sepa cuáles son las políticas erróneas. Y les estamos señalando a los partidos políticos cuáles son las políticas acertadas. Que no son ni más ni menos que aquellas que han hecho que en Holanda surja un partido y gane las elecciones. Que no son ni más ni menos que el señor Macron en Francia debido a la presión de los agricultores va a decir no a Mercosur. No va a ratificar Mercosur. Y son las que están haciendo que en Francia y en Italia el Ministerio de Agricultura se llame Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria. Toda una intención de empezar a ser proteccionistas en Europa. Y todo gracias a la presión de los agricultores europeos. Y lo mismo ya está bien de señalar al campo como el problema de la ecología. No lo somos. Mire, antes de empezar la entrevista usted me ha dicho que venía a... Yo le formule una pregunta el viernes al vicepresidente de la Asociación Valenciana... Perdón, de la Asociación de Labradores Independiente Valenciana... Y hoy usted le ha mandado un recado para que me conteste a esa pregunta. Yo le dije que en aquel momento el incendio empezó el jueves y en aquel momento se señalaba a una bala praxis de quema en la agricultura. Efectivamente. Y eso es lo que demuestra que nuestros políticos tienen una fijación con el campo. Porque que un secretario autonómico de emergencias diga que ha sido una mala praxis de quemas agrícolas lo que ha provocado el incendio cuando no había ninguna investigación... Presuntamente una mala praxis. Bueno, vamos a ver, si no tienes ninguna prueba, o sea, que tú lo único que estás haciendo es decir, mira, yo me imagino... Vamos a ver, que tú eres una persona bastante importante y es muy imprudente dar una... Señalar en una dirección, digamos, errónea de la investigación cuando esa investigación ahora mismo va en otras direcciones. Como que puede ser que las desbrozadoras de las brigadas municipales de Villanueva de Viver, quienes provocaran este incendio, o incluso, se está señalando ya en otra dirección. Pero en ningún caso al agricultor ni a la agricultura. El viernes por la tarde, cuando la cosa se ponía bastante fea porque además corrían peligros los efectivos, corrían peligro, la consellera Gabriela Bravo le preguntaron sobre esa afirmación y dijo que no era momento de hablar de ese tema. Le preocupaba más la integridad física de las personas que estaban combatiendo el fuego. Ya no había ninguna afirmación, eso el viernes por la tarde. Del viernes por la mañana que se le pregunté al viernes por la tarde. Digo que las cosas fueron avanzando rápido porque yo supongo que cuando se señala a alguien se tienen que tener pruebas. Por supuesto, por supuesto. Y si no, lo que tienes es una fijación contra los agricultores y contra la agricultura. Víctor Viciedo, espero más noticias lo antes que pueda. Nos ha dicho que posiblemente en mayo haya otra manifestación, esta vez sea en Madrid. Sí. Bueno, a las peras estaremos. Y la vamos a apoyar. Y Susana, vamos a ver, concretamente, en tu caso, tú eres de periodistas libres, pero yo quería hacer una reflexión a todos los periodistas que me puedan escuchar. Supongo que ninguno, pero que la gente que lo escuche. Yo creo que es una vergüenza que en este país haya una manifestación grande de agricultores y que ningún medio de comunicación diga absolutamente nada. Creo que alguno ha escrito, las provincias dijo algo, creo que Mediterráneo mañana dirá algo, pero a nivel nacional, que es lo que nosotros esperábamos con una manifestación así, no hemos aparecido en ningún sitio. Entonces, yo creo que, en fin, no sé, los periodistas deberían de estar preocupados. Al fin y al cabo, los sistemas, los regímenes despóticos llegan controlando a la prensa y creo que vamos camino de ello. Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Susana, por darnos voz una vez más.